Bueno, estamos acá después de la American Idol, chicas, bien merecido a Gaby que ella ganó. No, esto es trampa, esto es trampa. Al fin ganó lo que yo quería que Gaby me acopiera. Chica. A todo el lado de la puta que no paró. A todo el lado de la puta que no paró. Bien merecida la victoria de Gaby. No, 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 no. Era muy linda. Estaba espectacular. Estaba re bien. La gordita cantó re compado. No, 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 no. Cantó un pico. Chudín, chudín, chudín. Y tenía 15 la otra encima. La otra tenía marido, ¿ah? Era mezclada. Salí un poquito de ofensivo, no diría nada. Chau. ¡Aguante Gaby!